Dijo mi madre que cuando me lleve la vida A la ruta del pan Y ella falta cuidarme y no esté su consejo Ni esa luz que la sangre sabe dar Abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Dijo también que aquel ángel Invisible a todos y también a mí El que en aires de sombra Por un viento en el alma Me daría en su sabia una verdad Y así fue que seguro eché rumbo a la vida Con la fuerza del ángel en mi andar Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa a tiempo ayer Soledad del intento de gritar con los sueños La verdad que del hombre no se dio Cuando la luna en su viaje Me rompe las noches en un ángel de alcohol Me desangro en las mesas Y la luz de un amigo Es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Duele saber que las cosas Que quise de niño Era piel de ilusión Y que el ángel camina Con los pies del cansancio Que nos trepa a la vida por luchar Y se muere el relato De la madre que un día Nos dio un ángel de guía con su amor Después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad El intento De gritar con los sueños La verdad que del hombre No se dio No se dio En el año Señor del jurado de música Fue la presentación del participante número 21 En el rubro solista vocal masculino Por sede, Moreno Buenos Aires Agustín Juárez Interpretó en segundo lugar la zamba del ángel de Hugo Díaz y Ariel Petrocelli.